Corta en la mitad de la cancha, Santiago Pérez, tira va por izquierda pero no hay nadie, tiene que retroceder Rodrigo Pérez Sale con esa, Juan Manuel González, toca la cortito para García, le tira el volante, central diatrístico, le tira muy largo otra vez Se complicó la vida, se lo robó Caporal, Caporal que juega para Tavares, aparece otra vez el pelado Le tira González que abre por derecha para preste, trepa por aquel costado, se tira la cancha, sube la pelota, mete por derecha para que corra por aquel sector dominando la Pereira Le tira Matías Pereira, vaca el cuerpo, mano a mano con la marca de Cheyén, Duranza, corre, mató a narco, está poniendo esa media ¡Y estaba! ¡Gol! ¡Y Guillermo, Guillermo Stuhl-Negger apareció por derecha y como todo, número nueve Apareció otra vez esperando el error y Marcos Nieves se le escurrió la pelota, se le fue de las manos Y cuando el partido recién comenzaba a moverse, los primeros desplazamientos Apareció Atlético sorprendiendo por derecha con Pereira La pelota se le escapó a nieve y apareció Stuhl-Negger en la boca del arco para definir, habilitado Atlético 1, libertad 0 Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás 50 y 50 con Cocona y el definidor que fue Stuhl-Negger La verdad, una jugada bárbara de Cocona Pereira Que dejó por el camino dos jugadores de libertad, remató No era muy potente el disparo, pero se le escapó a nieve y estaba el nueve Para definir el goleador de Atlético Y en el arranque del partido, el decano se pone arriba frente a libertad Simplemente somos Radio San Carlos Se vendrá Santos en Atlético, pelota que va dominando Jugando para Tavares, se frena Tavares, lo presiona en Melo Hugo de primera Hernández, buena, pelota para Sanguinetti Remató, cruzó, está gol Para mí Facundo Suárez, para mí Facundo Suárez A todo Atlético a protestarle A González, al segundo asistente Rodrigo Pérez se golpea al pecho como que fue el para mí Apareció Facundo Suárez Termino cada día y empiezo cada día libertad Dejando en la cancha el último De los hombres Apareció por derecha mientras me quedo mirando El banco de Atlético de todos fue sobre Rodrigo Pérez Fue en la forma de gritar el gol El festejo de libertad, espartó libertad Octavo Rodríguez relata Vos lo escuchás El problema de Atlético por la izquierda Con un Sanguinetti imparable Que ya había generado dos anteriores Y que en esta Sanguinetti le hizo muy bien realmente Metió la pelota allí al corazón del área Y en el segundo palo Facundo Suárez Fue el que la empujó para marcar el empate De un libertad que lo había buscado Que había tenido oportunidades Y que a través ahora de Facundo Empata el partido Simplemente somos Radio San Carlos Bueno creo que hay una denuncia final Sacando la pelota vas atrás Agustín Hernández Tocando para Santiago Pérez Pérez que mete por el medio Avanza por el sector central con esa Taveira Taveira que va tirando una pelota Que va buscando por el medio Rafael Martínez Se metió como ocho en caro Van las puertas del área Está para el gol Llegó Mirai Está para el gol Facundo Suárez Está para el gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de libertad! Con el encantamiento de un goleador En el cenit En la plenitud de la noche En un partido que parecía bastante Pero bastante complicado Para romper lo que era la igualdad Estaban uno a uno Y parecía que íbamos camino Los penales Atlético se defendía Atlético metía Pero libertad encontró a su goleador Tanto lo esperaron Define el partido Matías Tavares casi abrocha un título Un campeonato Está dos a uno Ganando libertad Gustavo Rodríguez relata ¿Vos lo escuchás? Había que esperar Si había un gol Era claramente de libertad Que jugaba mejor que Atlético Que ha sentido físicamente este partido Sin duda Libertad que está mucho mejor en la cancha Y que generó una muy buena jugada Que terminó con un rebote Y como goleador que es Tavares Solo tenía que empujarla ¿Verdad? Juega en esa posición No podía fallar La mandó el fondo del arco Tavares Para poner el segundo de libertad Y en el tiempo que queda Va a ser muy complicado para Atlético Poder empatar ese partido Simplemente somos Radio San Carlos Están todos amontonados en el área Se desparrama Buscando el centro Todo Atlético Se defiende Libertad La última pelota La emoción Se traslada todo Al arco de Marco Nieves Puede estar aquí Será la última Al centro Entró a la anís Se empujó a la anís Que hay un hombre de libertad Dijo que no pasa nada El árbitro Le queda para acá Corra Rosa La tiene Rosa Media caída Ya para el volante Hace rato Rosa se la tiran afuera Insiste Atlético Que lo tiene metido A Libertad en su área Se rebaló Mega La saca Santiago Per Le queda para Maximiliano Presto Lo terminó Lo terminó Lo terminó Campeón 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 Libertad Campeón Libertad Lo terminó Lo terminó Medina Lo terminó Rubens Medina Se ha terminado La larga Se ha terminado El campeonato Se ha terminado El torneo Festeja Libertad El título El campeón De la tabla anual Y el campeón De la apertura Confirma Ratifica Un nuevo año Un nuevo festejo Un nuevo título Predominio absoluto De Libertad De la liga mayor En los últimos tiempos Si no era campeón Estaba en la definición Como tantas veces Siempre Libertad Llegando a definir Los campeonatos Y esta vez En un domingo De lluvia En una noche Larga De fútbol Libertad Festeja Se queda Se queda con este campeonato Ganando agónicamente Y dándolo vuelta Para después En el alargue Conseguir ese gol Tavares Que le da la victoria Al equipo Del barrio Capandegui La lluvia Por supuesto Que muestra claramente Bueno Cuando ahora Nuevamente Se armó lío En la cancha Va Diego Castro Diego Castro Entró a golpear A Marcos Nieves Que pena Qué lástima Esto también pasó En el mayor es ahora Lo que vimos En reserva Si te escucho Bueno Estamos con Seguir Duran Bueno Felicitaciones campeón Otro título más Que consigue con este equipo De Libertad Hoy en este partido Que realmente fue Épico ¿No? Tuvieron que Dejar a El Rey Y dejamos de todo No era un rival fácil No fue un rival fácil Se nos puso Cuesta arriba Por momentos Tuvimos sacarlo Por grupo Por la gente Que vino apoyando Con lluvia Con todo Vino apoyarnos Con todo Una lástima La lluvia Porque hubiera sido Una fiesta Impresionante Con mucho más gente Incluso De la que vino Que se aguantó Toda la lluvia Durante todo el partido Y alentó Y apoyó El mérito El mérito Para el grupo Y para la gente Para la gente divina Que tiene libertad Esta que está apoyando En todo momento Está con nosotros Tenían dos chances más Pero querían terminarlo hoy Queríamos liquidarlo hoy No había otra Ya habíamos hablado En la semana Habíamos hablado todo Había que liquidarlo hoy Porque si no Se hacía más Cuesta arriba Si no Felicitaciones Por el campeonato ¿Para quién lo querés Dedicar Cheyenne? Y para mi señora Para mi hija Para los perdomos Que están ahí Andan siempre apoyándome Está toda la gente De libertad Y hay grupo Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Bien Ernesto Notable Así estaba Cheyenne Durán Dialogando Terminado el partido Creo que se va calmando Todo de a poco En Medina También vino a hablar Con algunos futbolistas De Atlético Como diciéndoles Miren que Esto se terminó acá hoy Pero sigue el fútbol La vida continúa Hay cosas mucho más importantes Que un partido de fútbol Más allá de la calentura La bronca El perder El no conseguir el objetivo De ir a jugar otras finales Libertad es campeón Me despido en lo personal Gracias a todos Como siempre Por acompañarlos Por los mensajes Por estar en Radio San Carlos Un abrazo de Arco Arco para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!